¿Qué anécdotas particulares han tenido en presentaciones? A mí me pasó una vez que estaban empezando el show a los tres minutos, empezaron a repartir comida, pero en otro sitio. Entonces la gente se paraba por la comida y yo estaba en el año 2008, se paraba por su comida. Eso no es lo peor, lo peor es que la gente volvía con su comida al frente mío. No, eso es bien, antes es fidelidad, hubiera preferido que se hubieran quedado allá, no solo. Y les han tirado canzones, les dan regalos, cosas así. En la Universidad de Medellín, sí pasó que nos llevan muchos regalos. Sí. Muy brutal. No es que en Panamericano pase, pues en la de Medellín como que... ¿Cómo creen que nos va a ir en la Universidad de Medellín? Estamos a pocos días, cuando salga esto estamos a... A 15 días. Ahora le recordamos a la gente que no sepa qué pasa en la Universidad de Medellín y es que el 25 y 26 de octubre vamos a tener la función más importante del año de nosotros, o sea, lo más grande. Sobre todo para que vayan ahorrando no solo para la valentina, sino para que nos lleven algo. Eso para que nos lleven algo. Y poder contar eso en otro café y decir, oiga, el 25, esta es lo que nos salía. Pachichu le han llevado quesito. A mí me llevaron un quesito una vez que ahí me pongo a llorar porque fue una... En una bolsa negra. En una bolsa negra. Y voy a decir... ¿Dónde se sirve un quesito? Claro, no, claro. ¿En qué otro empaque le van a ganar? En el papel periódico ese. ¿En el papel ese crap? Ah, en el crap, en el crap. No, no, eso no es crap, eso es un papel, por favor. Que se iba con cuentas de otros vecinos que uno ahí desempacaba el quesito y una... ¿Se derrita? Doña Gladys le debía 80 mil antes. O le debía. Después está todo descuadrado, así. ¿Usted qué haría por recuperar esa cuenta? Ese era el Kardex en Madrid. ¡Gracias!